Bienvenido a Gamerlogía. En esta ocasión te traigo una guía de Mortal Shell, con los consejos que me hubiera gustado saber antes de embarcarme en esta historia, así que si necesitas un pequeño empujón, quédate y dime si te ayudan estos consejos. No hay mapa Este es uno de los juegos donde no tenemos mapa a pesar de que es de mundo abierto. Fallgrim no es muy grande pero es confuso y como un laberinto, así que tendrás que aprenderte los lugares donde pases. Busca la torre de Fallgrim Esta torre es tu base, puede parecer demasiado obvio, pero si te gusta explorar antes de ir a donde te dicen, lo más probable es que te pierdas como yo y termines entrando a un calabozo sin siquiera saber por qué estás ahí. Habla con la hermana Genessa. Este personaje nos sirve como punto de control, para mejorar los cuerpos y como mercader, así que si ves una ve a hablar con ella de inmediato, además que al hacerlo vas a restaurar tu vida. El Mercader. Este personaje también se encuentra en la torre de Fallgrim. Si necesitas vida, el mercader te puede vender ratas asadas ilimitadas. Y que no se te olvide saludar al Mitch. También nos venderá otro tipo de consumibles, entre ellas unas herramientas que nos servirán para fabricar un arma. El viejo prisionero. Es el que nos encomendará a las misiones de ir a buscar las glándulas y nos dará el sello para poder hacer parry. Este personaje también se encuentra en la torre de Fallgrim. Los cuerpos no comparten astisbos. Cada astisbo que ganes será para el receptáculo en el que te encuentres. Así que si ocupas objetos que te den astisbos, ten en cuenta que no los podrás utilizar para mejorar otro cuerpo. Acá podemos ver que tengo 16 astisbos, pero en el momento que realizo el cambio de cuerpo, este nuevo receptáculo no cuenta con ninguno. Mejora solo un cuerpo a la vez. Mejorar solo un cuerpo hará que la hermana Genesa pueda comerciar contigo y te podrá vender una máscara de viaje rápido. Esta máscara únicamente te va a ayudar antes de ir a pelear con el jefe final por si se te olvidó algún objeto o quieres mejorar algún arma. Ya que si empiezas una nueva partida, los puntos de control de la máscara se habrán perdido. Y tendrás que hablar con las hermanas dentro de los calabozos para poderlos restaurar. Mejora tus armas. Busca los complementos del arma con la que te sientas más cómodo y mejorala. Estas mejoras se encontrarán en el calabozo donde hallaste esa arma, a excepción de la espada principal que sus mejoras se encuentran en full green. Estas mejoras nos permitirán realizar ataques poderosos. Las armas también pueden mejorarse con ácido para templar y podremos aplicar estas mejoras en el yunque o en la mesa de trabajo. Por cierto, el sello también se puede mejorar si es que tenemos los objetos adecuados. Inmunidad Y no solo me refiero a cuando te conviertes en piedra, me refiero a que eres inmune cuando realizas los ataques especiales de tu arma. Así que aprovecha esto para dañar considerablemente a los jefes. Aquí pueden ver cómo me acerco a unos enemigos y a pesar de que ellos realizaron sus ataques como yo ya había empezado el mío, no pudieron hacerme ningún daño. Los enemigos reaparecen Ok, yo sé que suena tonto, pero cada que mueres los enemigos reaparecen e incluso cada que hablas con la hermana Genessa para obtener el punto de control en los calabozos. Así que ten cuidado si quieres regresar y no quieras matar a todos desde un principio. Aquí podemos ver que la zona está vacía y después de regresar de hablar con la hermana podemos ver que nuevamente hay enemigos. El Néctar Contaminado Este objeto lo obtenemos cuando matamos a algunas criaturas cuando Folgrim está con la niebla y es más útil de lo que crees. Así que que no te engañe su descripción. Antes de gastar tu vida cuando te sacan del receptáculo puedes tomar una de estas para salir tú mismo y volver a entrar con la vida llena sin haber gastado tu vida. O sea, me refiero al puntito blanco. Solo ten cuidado de que no te golpeen mientras estás afuera. El Parry Es algo complicado el parry, pero solo podrás utilizarlo cuando tengas mínimo una barrita de determinación. Recuerda que este objeto lo obtienes con el viejo prisionero. Y lo importante del parry es el contraataque, en el cual tendremos cuatro distintos. Estos contraataques también los obtenemos del viejo prisionero. En uno haremos explotar al enemigo. En otro abandonaremos el receptáculo. En otro podemos detener el tiempo o congelar al enemigo. Y en el último podremos recuperar algo de vida. No corras Cuando Folgrim está cubierta de niebla y salen estas criaturas, te recomiendo que no corras ya que las criaturas que te atacan desde arriba tendrán más oportunidad de hacerte daño. Así que mejor camina y así puedes evitar un poco más estos ataques. Aquí como ves iba corriendo y por suerte aún traía vida. Y aquí caminando ni siquiera me dio. En fin, esos son los consejos que te doy y me hubiera gustado saber cuando empecé. Si tú crees que me faltó alguno ponlo en los comentarios y si te ayuda algún consejo déjame tu like. Te recuerdo que hago streams de martes a sábado por si quieres pasarte a saludar a partir de las 10 de la noche. De mi parte sería todo y nos vemos en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayú